Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer para mí recibir a toda la audiencia y a los panelistas. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Estamos iniciando un nuevo webinar de nuestra Cámara, de la Comisión Legal y Fiscal. Les quiero agradecer muchísimo a Roberto, a Ariadna, pero especialmente al presidente de esta comisión, que es el doctor Alejandro Messineo, a quien le paso la palabra para que haga la presentación formal de la temática y de los oradores, y a Federico Campolietti, que lo ayuda en el estudio BOMCHIL. Alejandro es socio del estudio BOMCHIL, Federico lo acompaña. Así que muchísimas gracias a ellos dos por la coordinación de esta comisión y a los speakers que tenemos hoy con un tema muy interesante. Ale, te paso la palabra agradeciéndote nuevamente. Bueno, muchas gracias Liliana. Bueno, buenos días a todos. Sí, la verdad que hoy tenemos dos panelistas, no solo de lujo, sino amigos de la casa, habituales colaboradores de la comisión. Hacíamos un poco de memoria, bueno, con Roberto es parte de la primera ola de cuando hicimos esta comisión, hace ya, diría, pasando 20 años, ¿no? Así que son muchos años que hemos estado trabajando junto en nuestras reuniones. Bueno, primero voy a presentar a la dama, que es Ariadna Artopoulos, es socia de BOMCHIL, con quien también hemos estado trabajando juntos desde ya hace más de 20 años. Así que una persona con una gran experiencia en materia de tributación, es una de las dos socias, ella y yo somos los socios de impuestos del estudio y con una gran experiencia tanto en asesoramiento como en las cuestiones litigiosas. Así que la problemática de hoy, que es la moratoria extendida que ha establecido esta ley y reglamentación con sus vicisitudes, es un ámbito donde Ariadna se maneja muy bien porque, digamos, en los dos aspectos de los temas contenciosos y de asesoramiento, tiene una gran experiencia. Y el otro expositor, Roberto Andercy, socio de RSM, firma a la cual ingresó hace muchas décadas, no voy a dar la fecha con exactitud, pero diría ya, creo que había algún mundial de fútbol, más o menos para la época que Roberto ingresó muy jovencito en la firma y ha hecho una gran carrera, dedicándose a toda la problemática de impuestos también, con un gran conocimiento y un gran manejo de todas estas cuestiones. Así que hoy tenemos a dos expositores de lujo, muchas gracias nuevamente a los dos por estar tan dispuestos, gracias a todo el equipo de la Cámara por la organización y a Federico Campolietti y mi socio también, que me ayudó mucho en el manejo. Y por supuesto Liliana, que siempre está con nosotros. Bueno, adelante Ariadna y Roberto. Bueno, muchas gracias Alejandro. Muchas gracias por la presentación. La verdad que sí, es lo más grato, digamos, de este momento, además de poder compartir alguna idea y debatir con la audiencia, a la cual también agradecemos mucho por el tiempo que nos dedica, es la comodidad del ámbito donde uno está en esta comisión. Trabajamos hace muchos años juntos y la verdad que las cosas que se han generado tienen que ver con una atmósfera muy profesional, pero también de mucha armonía, de mucha calidez y eso es importante. Eso hace que se puedan construir buenos productos, así que hoy, con mi amiga Adriana Artopoulo, también vamos a tratar de darles a ustedes por lo menos matices, no desencantarlos totalmente con la moratoria, lo cual, eso es un desafío, eso es lo que está en el título, es difícil porque es una moratoria realmente ampliada solamente en el título, la vamos a desarrollar. Yo lo que quería, antes de compartirla, que vieron que los que peinamos canas decimos que la parte más difícil es esta, ¿no? Hasta que no se presenta el PowerPoint, es como que sufrimos, nos pasan cuatro años juntos, pero bueno, hicimos una demo previa, esperemos que funcione. Así que vamos por ello, vamos a compartir la pantalla. ¿Estamos bien? Estamos bien, estamos viendo... Si estuviéramos al inicio estaríamos mejor, ¿no? Perfecto, ahí estamos, listo. Ok, desde ya les adelanto que este material, digamos, realmente tenemos un tiempo limitado para no abusar de justamente el tiempo de ustedes y para que esto sea muy dinámico y para dejar un tiempo importante para las preguntas y el debate que esto debería generar, esperemos que genere al final. Vamos a ir a cierta rapidez, vamos a hacer hincapié con Ariadna en los temas más importantes, digamos, más para pensar o repensar de esta moratoria y después en la filmina va a quedar, obviamente, más material para que ustedes puedan ver con tranquilidad en cuanto a condiciones características que no son el centro de lo que ocupan nuestras ideas. Lo primero que quiero decir es, yo noto que esta moratoria es un gran desencuentro entre los dos sectores. ¿Qué es una moratoria? Una moratoria sabemos que es una gran amnistía fiscal. Esto no es un plan de facilidades de pago, con tasa de interés blandas, con muchas cuotas, esto es mucho más. Porque esta amnistía fiscal lo que permite es, además del pago en cuota, con tasa de interés ciertamente menores a la de mercado, es el tema de la condonación o reducción de los intereses y la condonación total de las sanciones, lo cual es muy importante y creo que es el atractivo y la diferencia fundamental que tiene una moratoria frente a un plan de facilidades de pago. Lo que pasa acá es que nosotros estábamos conviviendo con una moratoria, la ley que ustedes ven aquí, la B27.541, que era exclusivamente para el sector de las medianas y pequeñas empresas, para las MIPIME, y por eso tan ansiado esta ampliación. Ahora, el fisco parecía tener una necesidad diferente o parece tener una necesidad diferente al común denominador de las grandes empresas que no estaban en estos procesos. Y yo les informo que de alguna información, de alguna documentación que surgió, el déficit fiscal ya sabemos todos que está con muchos problemas, pero además el efecto de la recaudación fiscal que produjo una merma en la recaudación, estamos hablando de 541.000 millones de pesos. Una cifra justamente que no iba a resolver ni dar vuelta el signo negativo del déficit fiscal, pero obviamente lo iba a ayudar. Entonces, lo que se esperaba era una verdadera moratoria, una amplitud en la moratoria que permita, por supuesto con los requisitos de caducidad y de cuestiones que estamos acostumbrados, una amplia regularización, que yo les adelanto que lamentablemente por las cosas que vamos a ir viendo no creo que se dé. ¿Cuáles son las dos cosas que van a causar? Después la vamos a ver en detalle. Uno es, nosotros veníamos con un proyecto ley que lo veníamos siguiendo que traía causales causales de caducidad bastante rígidas, ¿cierto? Limitaciones para distribuir dividendos, con imposibilidad de ser anacado de cambios para pagar a compañías relacionadas, prestaciones que son absolutamente genuinas, asistencia técnica, licenciamiento, créditos, devolución de créditos, y eso ya era un problema con el proyecto. Con la ley se complicó mucho más porque se agregó el requisito de la repatriación, que ahora vamos a ver que es una barrera bastante, bastante importante. Entonces, hechas estas introducciones, vamos a empezar a hablar de la ley 27.562. Recuerden esta fecha, ley de vigencia 26 de agosto de 2020, porque a lo largo de la presentación la van a ver como una fecha importante para reiteradas cuestiones. Y este es un régimen de regulación amplio, tanto que, como los últimos, estamos acostumbrados a ver, alcanza todo lo que es impuestos, seguridad social y también varios componentes de las cuestiones aduaneras. Finalmente, la resolución 48.16, que es la que reglamenta este régimen. Obviamente no era esperable que AFIP pudiera reglamentar y resolver todos los problemas que dejó la ley. Después vamos a hacer una filmina donde muchos subsisten, pero yo les voy a decir cuál es la opinión, junto con Ariadna, nuestra de cada uno de ellos, para poder tomar una decisión y sepan con qué grado de riesgo se toman. Bien. La resolución sí ordenó un poco los sujetos, porque la ley los tenía para un lado o para el otro. Hoy tenemos cinco categorías de sujetos que pueden entrar a moratoria. Están las empresas MIPIME, con certificado vigente a la fecha de acción, esto ya venía de la ley anterior. ¿Qué se agrega ahora? Se agrega ahora una categoría de MIPIME condicionales. ¿Cuáles son estas empresas? Son las empresas que han iniciado el trámite para registrarse en el registro como tal, como PYME, pero a la fecha de adhesión no cuentan, o a la fecha no cuentan con el certificado vigente, no han interconcluido el trámite. Es bueno saber que para poder pasar al primer nivel de empresa PYME, que vamos a ver que es muy diferente la situación, digamos, las ventajas del régimen en un caso y en el otro, tiene como fecha tope para obtenerlo el 31 de octubre. Acá lo que les adelanto en materia de fecha, lo vamos a ver después con el tema de la vigencia, es que en uno de los proyectos el Poder Ejecutivo tenía la potestad, la facultad, hoy tenemos un Poder Ejecutivo con megafacultades, bueno, esto en la ley final no salió, tenía la facultad de extender a través de los DNU estas fechas. La fecha de qué obligaciones fiscales estaban comprendidas, la fecha tope, esa facultad en la ley final no está, con lo cual este tipo de fechas, que a la fecha de hoy estamos a 30 días, parece bastante exigente, debería volver a la Cámara en un tratamiento express para resolverlo. No diría que no hay voluntad, lo que diría que no hay tiempo, así que creo que tenemos que manejarnos con esta fecha. Un tercer grupo son las entidades sin fines de lucro de organizaciones comunitarias, en la resolución hay un listado de todas las entidades que políticamente están acá alcanzadas, como las mutuales, entidades religiosas, sindicatos, etc. Eso está en un listado en la propia resolución. Una nueva categoría que se crea que esperábamos con mucha expectativa eran pequeños contribuyentes, porque no se podía pensar que el pequeño contribuyente iba a ser el monotributista, el régimen simplificado, obviamente había que darle un vuelo y se le dio un vuelo. Después vamos a ver cómo categoriza a la FIPA al pequeño contribuyente y al resto de los contribuyentes, todo lo demás que tienen el rigor máximo, digamos, de los requerimientos a cumplir. Es muy importante recortar esta definición, porque van a ver que hay un grupo selectivo, si se quiere que son, las MIPIME, las entidades sin fines de lucro y los pequeños contribuyentes categorizados como tales por la FIPA. Los condicionales que no consigan la adhesión al 31 de octubre como FIPA y el resto de los contribuyentes, el panorama es completamente diferente en materia de requisitos a cumplir. Bueno, como decíamos, este régimen alcanza todo lo que son obligaciones tributarias, impositivas, de seguridad social, un amplio abanico de todo lo que es aduanero. ¿Cuál es el tope? El tope es que la deuda por estos conceptos, o en su caso la infracción cometida, la barrera es el 31 de julio de 2020, y como les decía, no tiene el PEN facultades para modificar esta fecha. Después de muchas idas y vueltas, finalmente las declaraciones juradas de ganancias y de bienes personales de personas humanas por el año 2019 quedaron afuera por este corte 31 de julio. Recuerden que entre tantas prórrogas que hubo dentro de la pandemia, muy lógicas por cierto, esta declaración jurada de 2019 tuvo como vencimiento general el mes de agosto de 2020. Esto es importante, vencimiento general, porque algunas veces las declaraciones juradas conservan la fecha de vencimiento original y se consideran cumplidas en términos corriendo la fecha, pero no corren el vencimiento general. Si se hubiera hecho eso, si el vencimiento general hubiera sido en el mes de junio, cuando estaba previsto, y hasta agosto, si hubiera considerado cumplida en términos, podría haber sido ingresada en este régimen, pero no fue así, así que no puede ser. Ahí Roberto se da una situación particular, que las personas humanas, los anticipos del 2019, los pueden ingresar, pero no, como decís vos, el saldo de la declaración jurada, por el hecho de que venció finalmente después de la fecha de corte. Claro, ahora vamos a llegar a eso, que los anticipos tienen también una dinámica especial, los vencidos al 31 de julio de 2020, con lo cual sí, obviamente quedaron muchas cosas desenganchadas, por eso hay que hacer un trabajo bastante laborioso para ordenar y para que la gente se vaya con un nivel de confusión el mínimo posible, cosa que no garantizamos que no se lleven alguna duda, que son las que tenemos nosotros todavía. También se permite incluir la refinanciación de planes anteriores, que estén vigentes, y también la posibilidad de incluir las deudas, de los planes que hayan quedado caducos. En esta oportunidad, ni la ley ni la AFIP dijeron, ¿a qué fecha la caducidad? Yo me imagino, yo me imagino, que esto debería ser a la fecha de vigencia de la ley, del 26 de agosto, o de la resolución general del 16 de septiembre. No creo que uno pueda provocar la caducidad del plan, después de decir, no, hice las cuentas y me conviene refinanciarlo, reformularlo y provocar la caducidad. Me parece que si bien no está dicho, digamos, de mínima sería caduco al momento de vigencia de la ley, porque esto ya estaba en la ley, y en el mejor de los casos caduco al momento de vigencia de la resolución general 48 y 6, que es el 16 de septiembre. También se pueden incorporar, como decíamos, una muy buena cantidad de los tributos aduaneros, cargos suplementarios. Acá hay una palabra que, la verdad que pareciera ciertamente un matiz, fíjense que dicen, se puede refinanciar o reformular. ¿Qué es lo que se puede reformular? ¿Y qué es la resolución 46-67? Es la reglamentación de la moratoria anterior, la que esta corrige, donde estaban las MIPIMES, y en ese caso, si yo entré a esa moratoria, ahora no puedo refinanciar, tengo que reformularla. La verdad que yo las estuve analizando, no hay una gran diferencia, ni de tasa de interés, ni de cuota, hay alguna diferencia con el pago a cuenta. Me parece que es una cuestión más de, en qué parte del aplicativo entro para hacer la reformulación o refinanciación, y un tema de ventaja financiera en sí mismo. A diferencia de otros regímenes, también se permite regularizar todas las obligaciones e infracciones, así también como las deudas, que pudieran haberse generado por regímenes de promoción, que concede beneficios tributarios y que a esta altura estén caducos, estén decaídos. Claramente ese decaimiento no lo rehabilito con esta regularización, pero generalmente se podían incluir o estaban excluidos el régimen, y en el mejor de los casos, así lo decía el proyecto de ley, yo podría regularizar lo que son las deudas impositivas del régimen, por ejemplo el diferimiento de impuestos, pero no las obligaciones conexas que tienen estos regímenes de promoción. Bueno, con esta moratoria yo puedo incluir absolutamente todo, obligaciones, infracciones, deudas tributarias, pero el plan caduco quedará como tal. Y después algo que Ariadna les va a explicar muchísimo, mejor que yo, también queda comprendida, como es también un común denominador, todo el espectro de situaciones fiscales que están en la etapa de discusión administrativa o judicial, en este caso la fecha de publicación y el objetivo oficial de la presente ley, que es el 26 de agosto, con, por supuesto, una amplitud de desistimientos y de allanamientos para poder hacer eso. Bien, ¿qué son los pequeños contribuyentes? ¿Cómo se definió los pequeños contribuyentes? Los pequeños contribuyentes, realmente estamos hablando de personas humanas y de sucesiones indivisas. La primera condición, 26 de agosto de 2020, es que estén inscritos o en el impuesto a las ganancias y o en el monotributo y o en el impuesto sobre los bienes personales. Tienen que estar registrados en alguno de estos tres impuestos o en más de uno, cualquiera de ellos, pero es y o la cuestión. Y también el otro, el otro acondicionamiento que se pone es que durante el año 2019 hayan estado activos en estos impuestos. Ustedes vieron que el sistema a veces da lo que se llama la baja pasiva por falta de presentación, falta de pago. La idea es que figuren, cuando uno emite una constancia, figuren en el impuesto activo. Vamos a ver qué otros requisitos se adicionan. Un tema importante en el otro régimen, pero no porque la ley y la organización lo prohibían, sino por vía, digamos, interpretativa y no sabemos muy bien por qué. Por ejemplo, los directores S.A., que son personas humanas como cualquiera, no podían regularizar sus deudas ni en carácter autónomo ni ganancias de bienes personales porque no estaba comprendido expresamente en esa ley. Esta sí, vamos a reconocer que en esta amplia definición de esta ley, los directores como personas humanas, en la medida que cumplan con estos requisitos, pueden entrar a regularización. A ver si con esto consigo no confundirlo demasiado. ¿Qué topes establecen? El primer tope más importante es los que entran como pequeños contribuyentes, el ingreso anual 20-19 no tiene que superar el 1.726.000 y pico lo que ven aquí. ¿Qué es esto? Este es el monto máximo del monto de la categoría máxima del régimen simplificado que es la categoría K prevista a diciembre de 2019. Por todo el año, si yo supero el 1.726.000 obviamente ya estoy frente a un responsable inscrito, ya salgo del ámbito del régimen simplificado. Entonces, la primera condición es que el primer corte es no tener más ingresos que este monto. Después empiezan a abrirse las cuestiones en ¿qué pasa si soy inscrito en impuesto a las ganancias? Si soy inscrito en impuesto a las ganancias, tengan en cuenta que los ingresos que se compuntan son los grabados y también los exentos para llegar a este 1.700.000. Y recuerden ustedes que generalmente una buena parte de los ingresos exentos se cargan en la declaración jurada en lo que es la justificación patrimonial. Entonces, hay que armar un poquito ahí entre lo que es grabado, la renta grabada y lo exento, armar y ver que no supere el 1.726.000 para seguir siendo hasta acá pequeño contribuyente. No tengo declaración jurada de ganancias, entonces, ¿cuál es la temática? La temática es hacer una sumatoria de, si yo soy monotributista, tengo que ver en qué categoría estoy al 26 de agosto de 2009, perdón, 2020 y sumar los ingresos para el 2019, ten en cuenta los ingresos de mi categoría que puede ser la CAO o puede ser otra para el año 2019, no superar ese monto. Si también soy empleado, puedo ser monotributista, puedo ser empleado en alguna buena ecuación, sumo también las remuneraciones obtenidas de acuerdo a los 931 en el año 2019 y si además, y si además tengo algún haber jubilatorio o pensiones en el año 2019, también lo sumo. O sea, podría ser individualmente alguno de estos tres o la suma de los tres. Estos son aquellos que no presentan declaración jurada en forma directa, recuerden que los empleados lo hacen a través de la gente de retención, los jubilados a través de las cajas pertinentes y el simplificado es una cuota que pago que me cubre el impuesto a las ganancias. Entonces, es la sumatoria de estos tres conceptos para una vez más no superar el millón 726 anual que está establecido como primera condición. Si además la persona es sujeto del impuesto a los bienes personales, la otra condición es que la declaración jurada que haya presentado por el año 2019 al totalizar los bienes grabados y exentos sin computar a estos aspectos ningún mínimo imponible ni en los 2 millones lo que está para la casa de visión sin mínimo imponible crudo no debe superar la suma de 20 millones de pesos. Todas estas son las condiciones que se van generando si es sujeto al impuesto a las ganancias y o de bienes personales o solo monotributista. Pero digamos en definitiva yo me quedo con lo siguiente no debo superar a nivel de ingresos grabados y exentos 1.726 y si presenté bienes personales la sumatoria de mis bienes grabados y exentos no debe superar 20 millones de pesos. Acá ponen otras condiciones haber presentado declaración jurada de ganancias a bienes personales 2019 no dice en qué momento si es en tiempo y forma si lo puedo presentar hasta la fecha de adhesión. Ustedes saben que entre muchas cosas que circularon en estos momentos circuló un documento donde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas preguntó a la FIP sin respuesta hasta ahora temas varios como cuestiones dificultades de los aplicativos en qué momento van a replicar las cuentas tributarias a la condonación de intereses y sanciones todavía lo están alineando y preguntó algunos temas ciertamente accesibles que no tienen respuesta a la fecha. Yo creo que lógicamente la declaración jurada lo mismo que antes puede ser medido a la fecha de vigencia al régimen o a la adhesión yo creo que acá se puede ser un poco más elástico en la interpretación y la otra condición que se va a monitorear sistémicamente es que el CUIT esté activo y que el contribuyente no se encuentre en ninguna base a POC de facturas a POC bien exclusiones objetivas como siempre hay exclusiones objetivas y subjetivas para las subjetivas les sugiero que se agarren fuerte la silla porque vamos a volar alto esas son bravas pero las subjetivas son las que más o menos conocemos generalmente las deudas de ART y aportes y contribuciones a obras sociales no están incluidas porque digamos que el organismo de aplicación es otra entidad no tiene nada que ver con las FIP tampoco los aportes y contribuciones empleados a servicios domésticos perdón hago una aclaración respecto al primer punto de las deudas de ART y de las obras sociales se ha hecho una invitación a estos organismos para que emitan una normativa con características parecidas a esta a esta moratoria para permitir la regularización de estos conceptos la cuota de seguro vida obligatorio las obligaciones incluidas en planes caducos solo las que se hayan presentado en el marco de la ley de moratoria anterior la de las MIPINES solamente esa no se pueden regularizar en este nuevo régimen tengan en cuenta que el régimen anterior llegaba a obligaciones hasta el 30 de noviembre de 2019 es un régimen bastante contemporáneo con lo cual se puede entender que una caducidad tan automática no se ingresa en este plan lo que no se puede entender es que no se ha tenido en cuenta el contexto de pandemia porque una cosa es un plan caduco este voluntariamente para entrar en un plan mejor más amplio y otra cosa es cuando caducó por la imposibilidad de pago que entiendo que la gran mayoría debe estar inmersa en esa situación pero esto está limitado solamente a los que usaron la moratoria de la ley anterior anticipos y pagos a cuenta generalmente este concepto está fuera de la posibilidad de regularizar no obstante hay una excepción después la vamos a tratar y con algunos ejemplos si se pueden regularizar lo que podríamos llamar anticipos de periodos fiscales en curso al 31 de julio 2020 como bien marcaba antes Ariadna si bien acá hay alguna contradicción al 31 de julio 2020 el anticipo vencido en tanto no tenga la declaración jurada presentada o no haya no se haya producido el vencimiento lo que fuere posterior yo puedo entrar vamos a ver cómo después a regularizar este anticipo y pagar cuenta recuerden no los quiero aburrir con esto pero recuerden que el anticipo tiene una vida jurídica fiscal independiente de la declaración jurada la cual de la cual se resta como crédito fiscal hasta que la declaración jurada vence o conforme una modificación de la ley de procedimiento de hace varios años hasta que hasta que sea presentada para para qué por qué es esto porque el fisco le puede reclamar a una persona anticipos aún después de vencido el impuesto porque si no cuando vencía el impuesto se terminaba esta facultad de reclamar entonces ahí discutíamos saldo de impuesto de intereses hoy se corrió y el concepto anticipo propiamente dicho se puede solicitar se puede reclamar aún vencida el plazo para la presentación de declaración jurada en tanto no haya sido presentada la misma después también excluyeron ustedes recuerdan que con la ley de blanqueo sinceramiento fiscal la 27.260 ya por el año 2016 se incorporó lo que llamaron beneficio de contribuyentes con pidores que se habían hecho presentaciones hasta el año 2015 2016 de ganancias bienes personales tenían una especie digamos de bonus track que no pagaban el impuesto por algunos años por dos años inclusive los responsables suficientes bueno si no cumplieron si no cumplieron con esas obligaciones no pueden venir ahora a rehabilitarlo a través de esta moratón bueno la exclusión subjetiva acá esta es la primera gran barrera el primer gran problema que lamentablemente AFIP no aprovechó o el poder ejecutivo en definitiva para que a través de la reglamentación esto tuviera algún sentido práctico alguna suavizarlo o algún filtro acá tenemos los dos grandes grupos personas humanas y personas jurídicas para estar incluidas para permanecer dentro del régimen si tienen activos y acá hay una serie de condiciones que hay que ir viendo primero la persona humana o la persona jurídica tienen activos financieros en el exterior situados en el exterior después vamos a ver que se entiende por activos financieros si no proceden a repatriar al menos el 30% del producido de la realización de los mismos y dentro de los 60 días posibles al régimen quedan excluidos de la posibilidad de entrar a la moratoria o sea para entrar a la moratoria siendo persona humana o jurídica y teniendo activos financieros en el exterior por cualquier monto por cualquier monto después vamos a ver cuáles estamos hablando de un inmueble una cuenta bancaria de una inversión después vamos a ver de qué estamos hablando pero no hay un mínimo cualquier tenencia activos financieros en el exterior me obliga a repatriar al menos el 30% dentro de los 60 días de legal régimen quienes están fuera definitivamente de esta situación las MIPIMES con certificado las entidades sin fines de lucro y las personas humanas categorizadas como pequeños contribuyentes fíjense una cosa que es grave la MIPIME condicional que no obtiene el certificado pasa a este grupo con todo este requisito y también las causales de causidad que vamos a ver que son feroces y la persona humana que no por alguna razón no puede ser considerada pequeño contribuyente porque tiene cuity inactivo por lo que sea también cumple con estas condiciones como si se tratara de una entidad multinacional este es un gran problema el otro gran problema es que cuando salió la ley la norma decía que para las personas jurídicas ¿cómo se cumple la condición de repatriación? es para la persona jurídica y no decía también él también lo agrega ahora la reglamentación si la reglamentación podría haber dicho es la persona jurídica la interesada en entrar a la amnistía la que tiene que repatriar sus activos financieros ¿por qué traer a este juego a sus accionistas? socios y accionistas fíjense que dice directos e indirectos ¿hasta dónde? no lo dice que posean un porcentaje de participación no menor al 30% en el capital social de las mismas incluye todo tipo y colores de entidades como UTE agrupación de colaboración fideicomiso consorcio absolutamente todos con lo cual hasta acá lo que tenemos es si una persona jurídica quiere ingresar al régimen tiene activos financieros en el exterior tiene que repatriar el 30% y eso arrastra a los socios y accionistas que podemos saber que son residentes y no residentes porque no están las cosas hasta ahora que tengan una participación no menor al 30% y que también tengan activos financieros en el exterior esto es verdaderamente un desartido bueno no se volvieron muy locos con la definición de activos financieros en el exterior por cierto la definición textual es un cortar y pegar de lo que dice la ley vigente del impuesto a los bienes personales tenencia de moneda extranjera la deposita en entidades financieras del exterior participaciones societarias de todo tipo hasta acá incluye sociedades operativas pero vamos a ver que después ahí se realizó un poco el tema este derechos inherentes a carácter de beneficiario fideicomisiario todo tipo de instrumentos financieros CDR créditos todo tipo de derechos del exterior y dice toda otra especie que se prevé en la reglamentación yo a esta altura creo que la única reglamentación que va a salir es la que conocemos en AFIP no me imagino otra no lo descarto lo dejé porque si mañana la reglamentación extiende no sea bien que no estaba incorporado podría ser cosa que dudo porque esto también está textual en la ley de bienes personales algunas cosas para mitigar un poco la cuestión finalmente se aclaró que las sociedades cuáles son las sociedades la participación de sociedades que van a entrar no son las operativas concebidas como tales y cómo se interpreta esto se realiza una remisión al decreto reglamentario de la ley de ganancias ahí se lo mencioné hay un anexo un artículo que define extensamente qué se consideran rentas pasivas entonces esto se le dio cierta lógica si yo tengo una participación en una sociedad donde por lo menos el 50% es financiero son rentas pasivas son sociedades de holding dividendos derivados todos temas financieros bueno en ese caso así como dice la ley para rentas pasivas tiene un tratamiento diferencial y esas solamente esa la que genera renta pasiva más de un 50% esa participación quedaría incluida dentro de esta obligación veníamos bien hasta que al final hasta que al final esto tiene una excepción que la verdad que no comprendo en absoluto que es salvo que la participación no supere el 10% del capital entonces si yo tengo una participación en una sociedad totalmente operativa que no supere el 10% es como si fuera una sociedad que genera solamente rentas pasivas esto es una presunción voy a agregar un comentario sobre esto adicional pero la verdad imagínese una sociedad yo tengo una sociedad en Uruguay que hace una actividad absolutamente operativa que importa y vende si mi participación que si no llega no supera el 10% yo tengo que entrar a la cuestión de la repatriación es un activo financiero entonces tendría que vender mi participación sacrificar al valor que sea para poder ingresar digamos el producido activo financiero lo cual yo creo que no está en línea con una con una moratoria ampliada también hay otra otra excepción para los créditos provenientes de operaciones de comercio exterior o para la contratación de seguros de cobertura para proteger lo que es capital operativo fuera de esto todo lo demás en principio sería activo financiero y ahora vamos a otra cosa que era esperada y qué hago supongamos que yo me atrevo hago la repatriación perfecto qué es lo que puedo hacer o qué es lo que debo hacer los fondos repatriados tienen que ser ingresados y liquidados primera alternativa por el mercado único de cambio el MUL con lo cual lo especifico a tipo de cambio oficial de hoy y después hago lo que quiero me queda una cuenta tengo los pesos yo puedo disponer esos pesos como capital de trabajo pero tengo que pasar por el filtro de tipo de cambio oficial ¿qué otra cosa puedo hacer? los puedo depositar en una cuenta de entidad financiera los puedo mantener en moneda extranjera ahí no tengo que especificarlo puedo tener una cuenta en dólares y también puedo de esos dólares ¿no? de ese 30% que repatribo aplicarlo parcialmente parcial o totalmente a dos tipos de inversiones solamente estas dos adquirir certificado de participación en títulos de deuda de inversión productiva de instrumentos constructivos por el BICE el Banco de Cambio de Comercio Exterior o adquirir cuotas de fondos comunes de inversión que cumplan con los requisitos de la Comisión Nacional de Valores fíjense el parking que tiene esto ¿no? parking la palabra al momento ¿cuánto tiene que estar estacionado o inmovilizado? 24 meses del 26 de agosto de 2009 20 o sea yo puedo dejar una parte en la cuenta de moneda extranjera una parte con pro certificado participación inversión productiva otra parte con pro fondos puedo hacer cualquier combinación las tres alternativas tienen que mantenerse inmovilizado durante 24 meses a partir del 26 de agosto de 2009 o sea hasta el 26 de agosto de 2022 una cosa buena ciertamente que no estaba en la ley y que también lo incorporaron en lo que está circulando del impuesto a las altas fortunas es que esto fíjense que esto toman como para la repatriación y todo toman impuestos instantáneos como es el impuesto a los bienes personales haber tomado la valorización y la existencia de bienes al 31 de diciembre de 2019 con la crisis sanitaria que tuvimos hubiera sido verdaderamente un despropósito por lo menos lo que hicieron es correr el eje y ahora la existencia y valor de los activos financieros se puede correr y hacer al 26 de agosto de 2020 bueno ¿cuáles son las cuestiones no resueltas por la reglamentación? vamos un poco más rápido porque si no Ariadna me va a retar y tiene razón esto era una pregunta y la sigo preguntando pero parece que hoy la cosa es así literalmente y la resolución no lo salvó la condición de repatriación ¿alcanza a la sociedad local y también a su socio accionista? parece que sí accionistas directos e indirectos en este último caso ahí Roberto discúlpame porque creo que es una de las cuestiones ¿no? más este que como vemos dejaría fuera a muchos a muchos contribuyentes ¿no? una primera digamos hay como vos decías una diferencia por entre la lectura de la ley y la lectura de la reglamentación teniendo en cuenta además que acá no salió decreto reglamentario con lo cual también tenemos menos letras donde analizar pero hay una mirada que es como decís vos en la medida que el contribuyente tenga activos en el exterior se sube a nivel de los accionistas ¿no? con las particularidades que vos ahora vas a decir en definitiva pero si no si el contribuyente ya no tiene activos en el exterior no tendría sentido exigirle repatriación a los accionistas pero bueno es una mirada pero como decís vos tampoco está claro ni fue precisada es una forma de interpretarlo yo planteo todo esto después vemos a ver me parece un excelente argumento eso porque esto es dinámico a qué fecha tengo que medir pos pandemia la situación es completamente diferente al 31 de diciembre de 2019 sí sentido común ¿no? sentido común pero que la resolución no tuvo es ir a FIP no no la ley tampoco no 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 la ley tampoco por eso digo es una gran oportunidad aprovechada no solamente para los contribuyentes sino para el FIP esta es todavía más loca la norma de repatriación comprende sólo a los socios o accionistas residentes o a los no residentes también el no residente ¿qué tiene que repatriar? si vamos a la etimología para repatriar no tengo que repatriar nada porque yo no me he llevado nada pero como está redactado esto literalmente alcanza a todo tipo de socios o accionistas recuerdan ustedes que en el blanqueo si había una familia y dos hermanos blanqueaban y otros dos no se podía estaba permitido que blanquee el que pueda o el que quiera después veremos ¿cuáles son los riesgos que asumen? acá como está esto si alguno de los accionistas que tenga el 33% más del 30% de la sociedad decide no repatriar hace caer la posibilidad del régimen del principal interesado de la sociedad local así como están las cosas ¿qué se entiende por bienes situados en el exterior? bueno en la ley de bienes personales hay algunas excepciones no todo lo que está en el exterior viene en el exterior hay que tener plazos de permanencia y eso no está aclarado hasta ahora y lo último que pregunto es la sociedad operativa porque es una presunción de participación 10% ¿admite prueba en contrario? yo diría que sí si yo puedo demostrar que es una sociedad totalmente operativa y que yo la verdad que no tengo liquidez no puedo hacer la repatriación entiendo que se podría plantear pero obviamente estamos hablando de algún recurso bueno para los agentes de retención o percepción también hay un capítulo especial recuerden dos cosas importantes que quiero marcar acá los agentes de retención y percepción tienen sea omisión o sea defraudación una figura un sistema muy sancionatorio muy muy elevado pero además en la letra chica de la ley que muchas veces no prestamos atención es el artículo actual artículo 43 de la ley de impuestos a las ganancias el FICO tiene la posibilidad si detecta una operación en la que se omitió actuar como agente de retención impugnar el gasto involucrado esto generalmente no se tiene en cuenta no es que todos los procesos de fiscalización lo miren pero algunos lo miren y es importante tener en cuenta que la regularización de la forma que está previsto acá de agente de retención permitiría también blindar de alguna manera la deducción del gasto bueno fecha de acogimiento ya hablamos fecha tope 31 de octubre importantísimo obtener el certificado MIPIME antes de esa fecha acá les adjunto un cuadro de cómo son los valores de micro pequeña y mañana de empresa de acuerdo a una reciente modificación que hubo para que lo tengan ahí me parece también Roberto que es interesante el tema en persona humana como decís vos hay una categoría que es el pequeño contribuyente y queda un espacio en la persona humana que también pueda calificar como MIPIME porque la persona humana también puede entonces hay quizás un universo de individuos que puedan entrar puedan lograr el certificado MIPIME si no lo tienen que hasta ahora te daba mayores cantidades de planes de pago y te da la posibilidad ahora de como decís vos liberarte de estos malditos requerimientos adicionales gracias por el aporte Arianna porque si para que veamos una alegría que hay algún sector que puede entrar evidentemente esto tiene una señal a cierto grupo de empresas pero algo que no dije cuando hablamos de MIPIME no hablamos de MIPIME verdadera mito MIPIME desde el punto de vista impositivo si una MIPIME tiene la mala suerte de integrar un grupo económico por más modesto que sea con estos valores queda afuera entonces deja de ser MIPIME en el ámbito impositivo porque uno acá secciona MIPIME y grandes contribuyentes multinacionales y la verdad que no hay un montón de grises en el medio que así como están las cosas no pueden calificar como MIPIME y que no van a ingresar al régimen porque los requisitos son realmente muy llamativos acá les dejo un cuadrito para no me tanto el tiempo de anticipos algunas variantes de que anticipos pueden entrar cuando el interés del anticipo se puede condonar cuando no puede ingresar ni el saldo de que acción fuera en el anticipo para que ustedes lo vean exenciones y condonaciones básicamente hablamos de exención de una parte en algunos casos del 100% de los intereses en algunos casos de un sistema escalonado que permite eximir un porcentaje del capital adeudado que arranca en el 10% por los años 18-19 y las obligaciones vencidas del 31 de julio y una eximisión del 75 del capital adeudado cuando hablamos del periodo fiscal 2013 y anteriores un tema importante es que si las obligaciones se han cancelado con anterioridad a la vigencia de la ley eso permite que el interés que no se pagó y el interés capitalizado que tampoco se pagó eso queda condonado al 100% no con este sistema escalonado algo muy novedoso es el tema de la posibilidad de acceder al régimen no solamente con pago contado con pago en cuota sino también con institutos de la compensación amplísimo tanto para saldos a favor de libre disponibilidad de temas aduaneros o de temas de seguridad social Roberto te tengo que llamar la atención porque si no me estoy yendo me estoy yendo no vamos para vamos a ir me voy metiendo más y listo es la manera de esta es una buena noticia ¿no Roberto? o sea históricamente no se podía cuando uno se incorporaba a un régimen de este tipo tenía que pagar al contado o en cuotas efectivo o débito en cuenta y esto permite que aquellos contribuyentes que tienen saldos a favor reconocidos digamos ya en cuentas tributarias digamos en gestión puedan utilizarlo para cancelar todo lo que quieran incorporar y puedan ¿no? Exactamente condición que esté en la cuenta tributaria o sea que esté esterilizado pero se puede cruzar por ejemplo puedo usar un saldo libre de disponibilidad de seguridad social para pagar el componente aduanero esto es lo novedoso el resto claro cuestiones que se venían discutiendo en la justicia se podían hacer o no el fisco las reconoce ahora tengo la cancelación de pago contado que implica un 15% de descuento no para los anticipos y para el IVA importación de servicios acá están todas las cuotas distintas para cada tipo de sujeto los pagos a cuenta vencimiento de la primera cuota previsto para el 16 de diciembre ¿con qué tasa de interés vamos a arrancar? 2% mensual para los primeros seis meses y luego la tasa va a dar que hoy está más o menos en un 30% en la actualidad otro tema importante no se va a tener en cuenta la categorización de CIPER para obtener el plan de facilidad de pago causales de caducidad generales son las que generalmente conocemos mora en el pago de cuota que varía en función del tipo de sujeto y plan solicitado invalidez del saldo a favor utilizado pero que esto no es definitivo se puede ingresar al plan después incorporando ese saldo a favor no reconocido por el fisco la falta de obtención de certificado MIPIME con un plazo también para regularizarlo una cosa novedosa transferencia al exterior o compra en el exterior de activos financieros por parte de la persona jurídica socio y accionista que posean por lo menos el 30% de capital durante un periodo de 24 meses esta es una condición de caucidad general y las que son más duras son las particulares que son para los que no son MIPIME con esto termino para sin fines de lucro o los que no sean pequeños contribuyentes perdón el tema acá es ya esto venía así que esto no nos sorprende lo que se agregó es el tema de la repatriación tenemos no se pueden así como tampoco se pueden los programas ATP y otras herramientas que conocemos no se pueden distribuir viviendos o utilidades estatutarios ni fictos en los 24 meses posteriores no se puede acceder al mercado de cambios para pagar a sujetos vinculados prestación asistencia técnica ingeniería consultoría licencia de marca intereses por préstamos etcétera etcétera no se puede ingresar queda caduco cuando se han efectuado operaciones de contado con liquidación desde el 26 de agosto y por 24 meses y acá tres cosas que me parece importante señalar primero esta limitación de pagos no comprende desde el punto de vista cambiario tenemos otra limitación desde el punto de vista de la moratoria no comprende las operaciones por compra de bienes entre compañías vinculadas y que sé que son todos servicios ni tampoco los pagos a terceros no vinculados por cualquier concepto no están dentro de esta causal de caducidad otra cosa importante una vez que el contribuyente cancela el plan de pagos totalmente queda liberado de todas estas cuestiones para lo cual yo puedo decir mira yo quiero deducir todos estos pagos en la declaración jurada que me vence mayo o junio del año que viene me pido un plan de 5 o 6 cuotas tengo la condonación de interés la condonación de multa y cuando llega el vencimiento de la declaración jurada como ya que hacer el plan ¿si? estos 24 meses se interrumpen en ese momento porque ya cumplí con el plan esto me habilita al pago y a la deducción en el impuesto a las ganancias de todos estos conceptos haciendo la retención de impuesto correspondiente por supuesto y lo último que no sé realmente como el fisco lo va a administrar es en el caso de los dividendos fictos cuando se hagan retiros y el fisco lo detecte va a dar la posibilidad de que se haga una devolución de ese retiro en cuenta corriente dentro de los 10 días y esto no va a hacer decaer el plan realmente no sé como el fisco se va a enterar de un retiro en cuenta particular pero bueno esto es lo que está previsto y aunque no lo parezcan y con las disculpas del caso terminé te pido mil disculpas Arianna pero bueno no por favor no hay problema ahí para continuar con lo que vos decías de este tema hay dos condiciones por un lado se establece que tendría que acreditarlo mediante declaración jurada en principio el fisco va a pedir en el aplicativo el compromiso de alguna manera del contribuyente por esos 24 meses hacia adelante pero también tenemos que tener en cuenta que hay un procedimiento se prevé un procedimiento de intercambio de información con CNB y Banco Central por estos conceptos específicos de acceso al MUL de venta de bienes y transferencia al exterior con lo cual el fisco podría tener a través de este procedimiento de intercambio de información que ya regula en la resolución esta información bueno simplemente y yendo también porque veo que hay alguna pregunta en ese sentido respecto de las deudas en discusión perdóname no 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 me quedó una pregunta me hace recordar un tema que no comenté creo que no comenté el tema adicional que digamos acá también están invitados a esta fiesta los organismos provinciales y municipales pero hasta ahora ninguno aceptó esa invitación con lo cual acá hay una pregunta direccionada si yo exteriorizo una regularizo IVA de periodos que no están exteriorizados eso automáticamente me genera la contigencia en ingreso bruto en cuantas jurisdicciones esté hoy los organismos digamos ARBA JIPA los del interior no han manifestado y no sé si van a ser dictar un régimen con esta naturaleza con lo cual ahí tengo que tener en cuenta que si hago la regularización es solamente a nivel nacional hoy como están las cosas perdón correcto la invitación se hizo en la ley y la verdad es que hubo mucho espacio ahora entre la ley como para poder hacerlo lo que pasa que también me parece que se da con que las provincias algunas fueron avanzando en algún tipo de régimen no con estas características pero bueno eso habría que estar alerta y como vos decís tener en cuenta el impacto que pueda tener ¿no? como preguntaba había una pregunta también en el chat respecto de las deudas en discusión administrativa sí como todo régimen de facilidades uno o este tipo de regularizaciones la deuda en discusión se puede incorporar y lo que implica es obviamente desistir de la acción y del derecho ¿no? es el compromiso a dejar de discutir depende en la situación que esté la parte formal cómo se gestiona ¿no? y ahí hay un tema interesante que es que creo que digamos que tenemos que tener presente que es la situación con respecto a deudas canceladas previas digamos antes del 26 de agosto que si pagamos capital e intereses o como decía Roberto si pagamos capital y los intereses ahora quedan condonados si el contribuyente tiene que hacer algo y si queda eventualmente si es el resto de los mortales ¿no? que no tienen que están sujetos a esos requisitos adicionales si deberían cumplir con esos requisitos repatriación ni impedimento para tener acceso a esos beneficios ¿no? digamos creo que está claro en una multa que no debería ser así que la multa está digamos si yo pagué capital e intereses la multa queda condonada de pleno derecho pero es un tema que queda abierto porque la resolución de la AFIP lamentablemente dice que cumpla con todos los con todas las condiciones que uno podría decir que lo razonable sería eventualmente tener domicilio electrónico constituido y bueno y nada más para esa clase de contribuyente ¿no? en ese caso lo que uno debería hacer es si la multa está en discusión y tiene un descargo presentado o un recurso ante el tribunal fiscal hacer una presentación específicamente diciendo que el juez o en este caso el juez administrativo o el tribunal declare condonada de pleno derecho la multa ¿no? y también si son deberes formales debería uno cumplir con el deber formal para poder quedar incorporado una cosa también novedosa es que si bien la ley dijo que le dijo claramente que no se podían establecer condiciones adicionales la AFIP incorpora en la resolución general un régimen de información que son los contribuyentes que adhieran al régimen tienen que informar los socios accionistas al 26 de agosto información que por otra parte la AFIP ya tiene por otros mecanismos ¿no? pero bueno pide expresamente este régimen de información y por otro lado quienes estén alcanzados por la repatriación obviamente tienen que informar el monto de activos financieros en el exterior y en el caso de contribuyente establece un requisito adicional que es tener un informe de contador independiente sobre la existencia de los activos financieros del exterior bueno hay un régimen de cancelación anticipada que se prevé que en otros casos no había bueno ¿qué pasa si hay anulación de un plan se prevé de alguna manera eso en algún momento sistémicamente trajo problemas el contribuyente que se equivocó dejó una deuda afuera bueno lo puede solucionar la importancia digamos como decíamos es en cuanto a lo característico y son estas regularizaciones que salen cada 4 o 5 años en el país es la condonación de las multas la condonación de los intereses y digamos con esos topes que decía Roberto y básicamente la posibilidad de interrumpir las acciones penales o de suspender las acciones penales tributarias aduaneras que no tuvieron sentencia firme y esto es desde el momento del acogimiento en el que se presenta se suspenden esas acciones y a medida que están canceladas extinguen la acción penal de la ley penal tributaria tanto referente a los temas tributarios como aduaneros y en ese caso obviamente le da la dispensa de denuncia a los funcionarios para que no hagan la denuncia en aquellos casos que ya de alguna manera se cometió se puede haber cometido el delito de devasión y todavía no se formuló la denuncia penal bueno obviamente todo lo que tiene que ver con la gestión de los embargos arbitra toda la resolución arbitra todos los medios para solucionarlo para poner en cabeza de los apoderados de AFIP el hacerlo y también prevé como en los últimos regímenes cuántos hay que pagar por honorarios en causas que ya estén en discusión con el fisco con reducciones en el pago de honorarios y tiempos específicos para hacer los pagos bueno la presentación del contribuyente también implica reconocer la interrupción de la prescripción de las acciones como en cualquier en general hay un principio digamos que los tribunales suelen acunar cuando el contribuyente va a discutir cuestiones vinculadas a estos regímenes que los tribunales le dicen bueno usted se sometió voluntariamente un régimen y ese régimen tenía ciertas pautas entonces no puede después y es por eso que también que tenemos que ser cuidadosos en la interpretación que hacemos de estas normas porque si tienen varias interpretaciones sabemos que después también si no es compartida por un tribunal con nuestro criterio bueno es difícil después poder salir a idosos ¿no? Algo que bueno que está bueno creo como concepto que se mantenga que es decir bueno y aquel que cumplió y aquel que si trató de seguir sosteniendo las obligaciones y demás ¿qué beneficio va a tener? Entonces la norma establece ciertos beneficios divididos en monotributistas personas humanas digamos sujetas a impuestos a las ganancias dándole alguna liberación algún regalo digamos más que regalo es bueno ya pagó y que pueda tener algún beneficio no aplica cargos públicos en relación de dependencia y jubilaciones se puede optar por un solo beneficio pero como vemos tiene sabor amargo porque recién se podría utilizar en un par de años ¿no? y todos sabemos lo que implica en la pérdida de el que en su momento pagó a tiempo el impuesto y después puede tener una posibilidad de aplicación años después ya perdió bastante ¿no? pero existe esta categoría y por último esto es algo que se viene también repitiendo en estos regímenes de regularización general con un condimento adicional esto aplica para todos quien se incorpore quien no se incorpore y cualquier tipo de categoría de contribuyentes que es extender el curso de la prescripción ustedes saben que la prescripción en materia impositiva está regulada en el caso de la AFIP en la ley de procedimiento tributario y se viene utilizando esta modalidad de tanto en tanto que es suspender un año el curso de la prescripción para que el fisco esto es a favor del fisco solamente para que el fisco pueda exigir el pago de tributos y aplicar multas no así para el contribuyente que quiera hacer una acción de repetición la prescripción sigue la que fija la ley pero en este caso se suspende un curso el año de la prescripción desde la entrada en vigencia 26 de agosto del 2020 por un año o sea que virtualmente ahora tenemos seis años más allá de cómo se computan que hace que en definitiva sean más de seis pero la novedad también es que se extiende la suspensión a las caducidades de las ejecuciones fiscales o de los procedimientos ¿no? que es algo novedoso porque en general está las caducidades uno podía en materia cuando no se cumplían con los plazos que fijan los códigos procesales plantearle la caducidad al fisco pero tenemos que tener en cuenta que se suspende también por un año por la ley en este caso ¿no? obviamente bueno en respecto a quien había hecho la pregunta de la regularización de deudas concretamente las deudas regularizables son las que hay con la administración federal de ingresos públicos aduaneras o impositivas con el amplio alcance que Roberto explicó no así por este régimen las de impuestos provinciales ingresos brutos impuestos de sellos ni las municipales que como decía Roberto requieren que cada jurisdicción saque una norma implemente un régimen con características que pueden ser similares a esto ¿no? en este sentido nuestro régimen federal juega de esta forma ¿no? bueno muy bien muy bien muchas gracias la verdad que creo que acá se perdió una gran oportunidad y un poco cuando buscamos el título los otros días veíamos que sí la ampliación de la moratoria iba a ser una gran oportunidad en este momento tan difícil de la economía de la Argentina donde mucha gente se vio impedida de poder cumplir sobre todos estos meses del año pero cuando se ven esta serie de requisitos y salvo que alguien quede fuera de esos requisitos por los supuestos particulares una compañía ¿no es cierto? que no es mi pyme y que bueno con esto puedo regularizar son tales las trabas que se ponen y ni que hablar cuando se exigen cuestiones relativas a los accionistas como esta repatriación es decir aquel funcionario que tuvo la idea de generar ¿no es cierto? más divisas para la Argentina con este plan la verdad que me parece que puso tales impedimentos al plan que en muchos aspectos puede fallar y para muchos contribuyentes no va a poder ser útil entonces la verdad Sí, acá claramente creo que la mirada es hacia un grupo de contribuyentes ¿no? y de hecho la FIPE está haciendo mucho hincapié en la moratoria en el interior y en las cámaras empresariales que nuclean pequeñas empresas o pequeños contribuyentes creo que obviamente es consciente de esta situación y más allá de que no tiene digamos que salió por ley y que la autoridad fiscal no puede sola cambiar estos requisitos claramente está puesta en ese sentido ahora bueno después está el tema de cuánto piensan recaudar con esto ¿no? y qué es lo que y si en definitiva va a ser exitoso ¿no? en términos de recaudación con la situación crítica que Roberto explicaba entonces quizás yo lo que digamos la FIPE obviamente está recibiendo básicamente consultas que tienen que ver con el alcance de estas cuestiones adicionales y la caducidad y la repatriación y el impedimento por estos 24 meses y todavía no ha dado demasiadas especificaciones no está claro como decía Roberto si van a sacar algo adicional o no pero bueno creo que no lo podemos descartar que suceda porque digamos el universo ¿no? que queda afuera como decíamos es muy grande y son contribuyentes que podrían regularizar muchas deudas mediante este régimen y bueno es una es una lástima que se pierda una oportunidad en ese sentido ¿no? está feo que lo digamos pero me hago absolutamente cargo y lo digo a título personal esto tiene un fuerte componente un sesgo ideológico el armado de esta norma no es accidental no es un descuido mirá tendríamos que haber claramente tiene una intencionalidad lo que pasa es que la intencionalidad le genera un efecto boomer en el Estado también porque el Estado se priva de una recabación que necesita que no le va a resolver el problema al déficit fiscal pero si con estas medidas con el tema de los controles de cambio todo lo que está haciendo que no importa si van 20, 50 o 100 empresas del país pero lo que está haciendo es no dando seguridad jurídica muchas cosas ¿no es cierto? entonces yo creo que el mensaje lo más desalentador es decir la moratoria creo que ha sido una oportunidad desaprovechada pero me parece que el modelo va para ese lado no hay un modelo que está por encima de estas cuestiones y en definitiva creyendo que perjudican no sé por qué a un sector de empresas multinacionales se están llevando puestos un montón de empresas que están muy lejos de multinacionales en efecto en efecto bien y muchas cuestiones como ustedes dijeron que todavía quedan quedan en duda que la reglamentación que vino vía resolución y ni siquiera hubo decreto no aclaró tanto como se esperaba así que bueno habrá que ver y analizar y tomar una decisión ¿no es cierto? cuando surjan estas cuestiones de duda ¿no? ¿hay alguna pregunta más que tengamos dentro de la audiencia? Alejandro teníamos una pregunta de Ariel Fernández Sevilla me parece que Arianna igual ya la la contestó en la presentación Sí él preguntaba por las deudas reclamadas administrativamente por ARBA la respuesta en este caso es no y las deudas reclamadas judicialmente por AFIP y por tanto DGI como Aduana sí y bueno y ahí el compromiso del contribuyente de desistir si es el que interpuso interpuso un recurso de apelación al Tribunal Fiscal o está discutiendo en Cámara Contenciosa tiene que renunciar a la acción el derecho y pagar las costas de la parte que no está sujeta a condonación digamos los conceptos no condonados y por otro lado si es ejecución fiscal digamos también se termina la ejecución fiscal a medida que uno incorpora el plan y también tiene que hacerse cargo los honorarios de los abogados de AFIP Muy bien con un cierto descuento ¿no? Con un cierto descuento con un plan de pagos digamos bueno está Algún beneficio pequeño Sí algún beneficio para mí el punto está en aquellos digamos uno y esto que en algún momento también lo hemos hablado en alguna reunión en la Cámara bueno las cuestiones de las multas ¿no? cuando se discuten multas que la característica en términos de AFIP es que uno puede discutir la multa hasta las últimas consecuencias depende del monto que tenga obviamente pero ante la justicia hasta la Corte Suprema sin que se deben en intereses y de tanto en tanto estos regímenes condonan de pleno derecho porque uno ya canceló capital e intereses entonces bueno es una oportunidad para aquellas empresas que tengan este tipo de multas en discusión que no estén firmes que ya quedan condonadas y las pueden las pueden cerrar la como yo comentaba esto de el alcance que pueda digamos si se obliga al contribuyente adherirse o a cumplir con algunos requisitos en mi opinión es improcedente digamos no puede exigir la AFIP nada porque está condonada a pleno derecho por ley habrá que hacer el trámite igualmente y lograr que el juez en su caso también considere que está condonada a pleno derecho conforme la ley esa es una oportunidad pero va a ser un tema que puede llegar a discusión y puede llegar a discusión de hecho por ejemplo en los últimos años se discutió mucho el tema de los honorarios porque uno deuda en discusión judicial incorpora la deuda al régimen y se compromete al pago de honorarios y la discusión es bueno pero cuál es la base para el cálculo de esos honorarios es toda la deuda impuesto intereses y multa o solamente impuesto intereses no condonados porque lo que está condonado por ley es costas por su orden y en algunos casos está más claro en las normas en otros no pero bueno eso fue materia de discusión hoy ya tenemos creo que más claro el panorama de que solamente son los honorarios calculados sobre los importes no condonados y que digamos de una manera el monto que se consolida cuando yo me incorporo al régimen de regularización de capital e interés no condonado claro la la gran pregunta que muchos se deben hacer es bueno yo pagué todo antes estoy discutiendo la multa pero la norma exige ciertos requisitos de cumplimiento en mi caso porque yo no no soy mi pyme no soy no entro dentro de las excepciones me tengo que adherir que acoger y cumplir algún requisito de repatriación para estar condonada esa multa esa va a ser una discusión que puede llegar a darse hay una discriminación puede imponerme a mí ese requisito si en realidad yo hice todo creo que ese va a ser un tema interesante sí para mí está claro que no deberían porque la ley dice claramente condonado a pleno derecho pero obviamente que después y cumpla con los requisitos bueno cuáles son esos requisitos o la norma dice concretamente bueno tenía acá anotado y ahora lo perdí pero no debería ser una cosa es constituir un domicilio electrónico cumplir los aspectos formales pero no esas obligaciones sustanciales que estarían destinadas a aquel que está obteniendo claramente un beneficio que es importante porque cuando te reducen los intereses a lo que supera el 10% del capital en deudas impositivas sabemos que es un montón entonces bueno podemos pensar que esos requisitos son muy estrictos o demasiado estrictos pero bueno es razonable que se o que se exijan algunos requisitos a quien tiene esos beneficios distinto es aquel que pagó en término o pagó antes de que empiece el régimen con intereses calculados conforme a la ley y solamente tiene por ejemplo una multa en discusión bueno hay que seguir de cerca las próximas semanas por ahí tenemos todavía alguna aclaración alguna aclaración y bueno exactamente muy bien bueno si no hay más preguntas y ya estando en el horario que solemos utilizar le doy las gracias a todos Clara muchas gracias de nuevo por estar siempre en la organización y a todo el equipo y yo aprovecho para agradecerle a nuestro equipo habla en el estudio que está hizo backup también claro obviamente para todo esto Francisco Marisol Marina Lucía Santiago muchas gracias a Roberto muchísimas gracias a todos ustedes y que sigan bien sí muchísimas gracias chicos realmente estuvo muy interesante la charla gracias Roberto gracias Ariadna Federico Ale como siempre impecable siempre con temáticas interesantes actuales así que bueno nos veremos en el próximo encuentro de esta comisión y o en algunos de los temas que les interesen de otras comisiones también así que muy buenos días hemos cumplido bastante con el tiempo hoy gracias por el esfuerzo y un beso Ale gracias a todos a toda la audiencia también buenos días muchas gracias muchas gracias hasta luego chao febe